No me has caído, ¿qué es lo que te pienso? Soy... Plano, pero... A ver, 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 a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... 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 A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. vamos a hacer un temilla que tira los temes de la roqueta y habla sobre los grandes apanales de la diversidad todos estos que igual tienen un shampoo que igual van a ver en el intermedio ya sabéis así que eso, no te a dar temas perversos a estos últimos tiempos los colombianos y 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